Esta niña desapareció mientras buscaba fruta en el bosque. Pasaron años y nadie nunca supo qué fue lo que le pasó. Sorprendentemente apareció 50 años después de haberse perdido, como si nada hubiera pasado. Con la misma ropa, la misma edad, además de que para ella solo habían pasado unas cuantas horas. Sí familia, este es uno de los casos más misteriosos que jamás se han podido resolver. Y a pesar de que ya han pasado un montón de años después de este evento, muchas personas siguen haciendo sus teorías alrededor de todo este caso. Eso, quédate que yo te cuento la historia completa. Se cuenta que a principios de 1900, una familia conformada por tres integrantes, papá, mamá e hija, vivían en una zona apartada de una montaña. Un sábado como cualquier otro, los padres enviaron a la pequeña de apenas 5 años a recolectar vallas para el desayuno y el resto del día. La niña obediente salió, como tantas otras veces, a buscar las uvas y otras frutas para su familia. Las horas comenzaron a pasar, el día comenzó a transcurrir y la pequeña no volvía. Los padres, al percatarse de que su hija todavía no regresaba, preocupados comenzaron su búsqueda. Salieron al bosque y comenzaron a gritar su nombre con desesperación y fueron a todos los lugares cercanos. Pero la niña no aparecía por ningún lado. Los segundos se transformaron en minutos, los minutos en horas, las horas en días y los días en semanas. Hasta que un grupo de voluntarios del pueblo se ofreció para ayudar a los padres y buscar a la niña. Durante semanas se mantuvo la búsqueda e inclusive buscaron en las profundidades de un barranco de la zona. Creyendo que quizá la pequeña pudo haber tenido algún accidente, se pudo haber caído y posiblemente allí encontrarían su cuerpo. Pero esto tampoco fue así. Nuevamente no había rastro de la niña, ni de su ropa o el cesto que llevaba. Por ningún lado habían huellas ni pistas que les dijeran en dónde estaba. Parecería como si la tierra se la hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Sin poder saber absolutamente nada de qué podría haber pasado con la pequeña Emily. Los padres quedaron profundamente afectados. No podían superar tan irreparable pérdida y a pesar de ser una pareja joven, ellos decidieron no volver a tener más hijos. Todas las noches el matrimonio rezaba por el descanso eterno del alma de su pequeña, donde quiera que estuviera. Así pasaron años y años y años, hasta que después de 50 años ocurrió un evento verdaderamente misterioso y que dejó a todos impactados. Pasaron más de 50 años cuando un día como cualquier otro la mujer observó a una pequeña niña a lo lejos que poco a poco se fue acercando a su casa. Sus ojos no podían creer lo que estaba viendo, pues aquella pequeña niña era su hija. Era la misma pequeña de 5 años que regresaba con la misma ropa que había desaparecido y el mismo cesto lleno de frutas. Rápidamente la mujer llamó desesperada a su esposo, quien tampoco podía creer que era ella. Sorprendentemente, era aquella niña, aquella hija que se había ido al bosque a buscar fruta. Como si nada hubiera pasado, mientras que para ella solo habían pasado unas cuantas horas, para los padres habían pasado 50 años. Y a pesar de quedar completamente empacados, lo único que querían era volver a abrazarla, avisarla y volver a sentir su calor. Sí, familia, una completa locura. La niña estaba un poco asustada. Para ella, esas dos personas no eran sus padres, pues sus cabellos eran canosos, sus cuerpos eran diferentes y las arrugas se habían hecho presentes en todo su cuerpo. Sin embargo, después de un rato, entendió que sí se trataba de ellos, pero mucho más mayores. Entonces, la pequeña Emily le relató a sus padres que había salido a hacer la tarea que le habían encomendado y que tan solo habían transcurrido unas pocas horas. Pero la realidad es que habían pasado más de 50 años y la pequeña no solamente había regresado, sino que su apariencia era idéntica a cuando desapareció. Algunos insinuaron que se podía tratar de una impostora, pero más allá de la apariencia física exacta de la niña desaparecida y de la misma ropa que vestía, la niña conocía detalles e intimidades de su familia que nadie más podría saber. Las teorías no tardaron en surgir, pues lo que había pasado era un evento sin precedentes. Algunas teorías aseguraban que se podía tratar del alma de la niña, que venía a visitar a sus padres en sus últimos años de vida. Otra teoría apuntaba que posiblemente cayó en algún tipo de agujero en el tiempo o que sobrepasó alguna dimensión que jamás se dio cuenta, y esto hizo que el tiempo transcorriera diferente. Otros creen que también se podría tratar de una abducción extraterrestre, con lo cual se explicaría que la niña estaba viva y lucía exactamente igual a cuando desapareció. Muchas teorías al respecto, pero ninguna de todas estas era la respuesta. Uff, familia, la verdad que es un caso verdaderamente misterioso, verdaderamente extraño. Si tú me preguntaras a mí qué es lo que yo creo, yo te diría que creo que esto es más una leyenda urbana, más que una historia real. Creo que posiblemente algo parecido sucedió, pero sin llegar a esos extremos o a esas exageraciones de pasar tantos años, y como si a la niña no le hubiera cambiado absolutamente nada. Creo que no, creo que esta fue una historia real, muy diferente a lo que hoy conocemos, y que simplemente a través del tiempo se fue transversando hasta volverse una leyenda como esta. Para mí me resulta algo completamente imposible de creer, imposible de que algo así suceda, pero ahora sí que dicen por ahí que hasta no ver, no creer, si estos eventos en verdad sí suceden, hasta que algo así no me pase a mí, yo voy a seguir pensando que esto no puede ocurrir, que esto no puede pasar así nomás por nomás, y que debería de haber alguna explicación un poco más lógica, o que quizá simplemente fue una historia, como ya les dije, que se fue transversando, y que pues simplemente de la historia real, la fueron revolviendo, 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 hasta que se convirtió en esta leyenda. Eso es lo que yo creo, pero si esto es un evento real, si esto fue una historia completamente real, sin transformar, sin exagerar absolutamente nada, sin satirizar la historia como tal, entonces me dejaría completamente extrañado, impactado, y sin tener una sola respuesta, de qué fue exactamente lo que le pasó. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de todo este caso, por favor déjame aquí abajo, en los comentarios, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas, cuál es tu teoría al respecto. También no olvides que puedes compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos, para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche, con casos e historias completamente nuevas, que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. También te recuerdo que puedes seguirme en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora sí, sin más que decirte, y si tú quieres que te cuente algún caso o historia que hayas escuchado en algún otro lado y que quieras que yo me documente para traértela, no dudes también en escribirlo aquí debajo. Ahora sí, sin más que decirte, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudice tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!